Pan de Yaca 50 gramos de levadura en polvo Serían 300 gramos de margarina Usted puede ponerle mantequilla o manteca vegetal Y la sal Le vamos a poner 6 huevos Y va a llevar un kilo de yaca Es un kilo de yaca ya molida Esa se le pone aquí Y son 600 gramos de azúcar Serían 600 gramos de azúcar Para eso nosotros ya Ya se enseñó a preparar La patita Para este pan se hace la patita De medio kilo de harina 40 gramos de levadura en polvo Y una pizcachilla de sal Aquí tenemos la patita Ya como está La revolvemos, la dejamos reposar media hora Y le vamos a poner el agua caliente Porque como ahorita está haciendo frío Ya es necesario ponerle ahorita Todavía el agua tibia o caliente Entonces para que vean como queda la Como queda la patita Entonces vamos a revolver aquí la levadura con la harina Ya empezando el calor Como son masas que hacemos directas Ya si no queremos hacer la patita No la hacemos Pero ahorita como está haciendo frío La patita le ayuda a que agarre fuerza la masa Y a que levante más pronto Vamos a hacer aquí una presita Vamos a ponerle los 600 gramos de azúcar Y una pizcachilla de sal Aquí le vamos a poner el huevo Vamos a deshacer primero con el huevo La azúcar y la sal tantito Por eso le decía yo que aquí van saliendo panes Panes nuevos o recetas nuevas Y uno las va haciendo O uno las hacen y uno la acomoda a su modo de uno A su manera de uno La yaca también puede ponerse la picada O molida Quizá la vamos a poner molida Vamos a vaciar de una vez aquí la La yaca ya Y una vez para deshacerla con el La azúcar Le vamos a poner tantita agua caliente Y le vamos midiendo el agua Y una vez aquí le vamos a poner la margarina Recuerde que usted puede ponerle manteca vegetal O mantequilla Aquí le vamos a ponerle una vez la patita A deshacerse de aquí mismo Vamos a empezar aquí a tumbarle la harina Primero revolvamos esto bien para ver cuánta agua se va a llevar Para molerla ya que le ponen un cuartito de agua Para que no le quede muy espesa ¡Va! Y a poco de agua se va a llevar Como la yaca es muy pegajosa También aquí no se le va a despegar De las manos Vamos a meterle bien la harina Para ver cuanta agua le vamos a poner ahorita Esta no la vamos a dejar muy encerada La vamos a dejar un poco suavecita Vamos a dejar un poco suavecita Se va a llevar un cuarto de pasadito De un cuarto de agua Y así la vamos a dejar como quede Vamos a dejar un poco suavecita Entonces fíjense como vamos a dejar la masa Y como quedó del color Con la misma yaca Y los pedacitos que tiene De la yaca molida Se llevó un litro No se llevó este Pasadito tantito De un cuarto Que se puede decir que es un cuarto De agua Vamos a poner aquí Un polvito Como todavía está haciendo frío Y aquí vamos a dejar que repose Unos Unos 25 O media hora Y ahorita regresamos En lo que reposa la masa Bueno ahora que ya dejamos Que la masa reposara Fíjense como está la masa La dejamos reposar 25 Entre 25 Y 30 minutos Fíjense como queda La masa ya se Ya este Tiene Tiene fuerza O sea la La pastura Y se levanta Entonces ya que está bofita La masa Como este es un pan grande Este no es pan Pan chico Del normal Sino este es de puro Para ser puro pan grande Aquí pónganle un polvito La masa Esta masa No debe de quedar Muy dura Si se fija como La agarra uno Y no está suave No está muy dura Está media suavecita Por eso Las medidas Que les da Una y una De lo que se lleva De agua Eso es lo que se debe De llevar Aquí le ponemos Un polvito Recuerde que El medio kilo De la patita De esa parte Vamos a ponerla De 350 gramos De la patita De la patita Ya está La mía si quiere usted hacer pan chico también lo puede hacer, pero casi, este es para hacer puro pan, pan grande. Vamos a quitarle un pedacito para que salgan las charolas completas. Van a ir como de 320-330 gramos, para que salgan todas estas. Aquí otras charolas de manteca. Pues aquí lo único que vamos a hacer va a ser esto. Nada más las vamos a bolear. Estas no las vamos a untar de arriba porque van a ir untadas con huevo. Primero vamos a bolearlas. Y aquí vamos a hacer unas barritas. Fíjese como van a ser las barritas. Aquí nada más las vamos a estirar. Con los dedos. Nomás le va a envolver uno. Aquí la vamos a poner de esta manera. Le pone tantita harina abajo. Recuerde que siempre el cerrado tiene que ir en medio. La voltea. Entonces fíjese como nada más le hacen una punta para adelante y una para atrás. Se le estira tantito. Y nada más lo hace esto con los dedos. Vamos a hacer unas barritas de un pan de yaca. Como le he dicho ya, nosotros aquí hacemos las pibolas que nosotros queramos. ¡Gracias! Este pan nada más va a ir cortado Entonces aquí le vamos a dar tamaño Se va a llevar cuatro gajos La hoja tiene que estar más filosa Así va que va a ir abriendo Igual la barra, si quiere la barra no cortarla, la puedes hacer con la... Con la de atrás de la hoja Ya se la puede dejar Esta nada más se va a cortar por encima Esta nada más lo que va a ser de base Entonces la vamos a dar quesito por encima Le ponen una tantita harina a la hoja Para que no se pegue Este pan va a untado Este pan se unta con lo mismo de la... De la poquita del agua que sobró con la yaca Y se le agrega un huevo Para que sepa el sabor mismo Arriba también con la yaca Se viva como queda Entonces... Todo este pan va a untado Si usted quiere también No lo puede untar Entonces... 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 ya el pan va a inflar, entonces acuérdese que siempre debe inflar al doble de lo que está, ya cuando lo vea porque luego lo ven que no infla y no tiene que inflar al doble, pero como ahorita está haciendo feo no infla rápido. Vamos a dejarlo que llegue a los 200 grados y ahorita regresamos para que vean como se cose. Ahora que ya el horno llegó a los 200 grados vamos a apagarlo para que vean como se va a cosear este pan. Lo que le decía hace rato, cuando un pan se pega así es porque la masa está suave, entonces puede uno dejar la masa más, un poco más durita. Si le echamos el cuarto de agua, nomás pongale medio cuarto de agua para que no le abra los gajos como deben de ser. O la hoja le hace falta filo, entonces tiene que abrir, tiene que abrir los gajos bien. Vamos a apagar el horno. Es que luego cuando la hoja no está muy filosa, corta uno y arrastra la masa, entonces vuelve a juntar. Entonces hay que poner la hoja con más filo. Entonces para que vean como va a entrar el pan, como debe de entrar. No debe entrar muy chaparrito, ni muy alto, ni muy bajo. Estas se llamarían, estas son las que se les llaman muelas. Y estas son las galletas. Y estas son las galletas de gajos. Y estas serían unas barritas de yaca. vamos a ver cuantos minutos dentro del horno, ahorita regresamos bueno ahora que ya está el pan vamos a sacarlo del horno, este pan duró 25 minutos a 200 grados adentro del horno entonces si que se como sale el pan aquí luego se ve cuando cuando un pan ya está aquí le toca a uno y se siente bofito para que vean como sale el pan de yaca estas serían las muelas este le llama pan cortado como si fuera un tipo cubano nomás lo corta uno y así se le llama y este es un pan que nada más se le llama de gajos y estas serían las barritas por eso aquí hace uno el pan hay panaderías que a uno le pide nada más puro pan de esta figura y hay panaderías que hacen puro pan de esta figura o sea que cada quien entonces hay panaderías donde le dice a uno este a mi súrteme el pan que no sea nada más de una figura entonces ya uno aquí busca la forma de como como hacer más figura de pan entonces este es este es un pan de yaca hasta da el olor aquí al al ponerle uno sabe sube el olor a pura yaca entonces este es este es el sabor de este pan vamos a mandarle un saludo a la señora Micaela de 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 Nayarit que ella ella nos hizo el favor de mandarnos la yaca para hacer este pan muchas gracias felicidades y un fuerte abrazo entonces aquí vamos a que vea como sale el pan de abajo y como sale de arriba si lo ve y está bofito el pan todo el pan su color las barritas vamos a partir un pan que más o menos que se pueda más o menos como está muy caliente el pan vamos a partirlo para que vea como sale el color del del pan de yaca se le alcanzan a ver los los puntitos amarillos de la de la misma yaca molida el olor le digo el olor sale muy muy fuerte a la yaca o sea por eso se conoce este pan porque luego luego es conocido porque hasta el abril el pan le da el el olor a yaca pues esta sería otra lección más de materias primas y panaría guadalupana un pan mexicano hecho a mano un pan con sabor a yaca pan de yaca espero les haya gustado y nos vemos para la próxima no se les olvide un like